Nico Herbal, para los que quieren dejar de fumar, con éxito. El tabaquismo es uno de los principales causales de muerte en el mundo. Dos fumadores mueren cada minuto. A la fecha, cinco personas de cada diez intentan dejar de fumar en algún momento de su vida. Cuatro de ellas sin éxito. Nico Herbal, para los que quieren dejar de fumar, con éxito.